¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje utilizando este corrector que me gusta porque es bien cremosito Tiene una textura muy buena, es de NYX Y vamos a aplicarlo en el párpado, esta vez lo voy a utilizar como base de sombra Así con este cepillito, así como cucharita, lo vamos a difuminar muy bien Bueno, este maquillaje vamos a estar utilizando paleta de contorno e iluminadores Así que vamos a estar utilizando como sombras de ojos Voy a estar utilizando con esta brocha grande y vamos a usar una sombra que es como más barroncita Que la verdad es uno de los colores que más me gusta como transición Esta vez vamos a realizar un maquillaje sencillo pero bonito Ahora voy a estar utilizando un color un poco más oscuro que está en la esquinita Y lo vamos a aplicar un poco más abajo y en la parte externa de nuestros ojos Este maquillaje la verdad me gustó como se veía muy lindo La verdad que llevaba un glow muy bonito y la verdad que me gustó Así que vamos a estar difuminando bastante estos colores Luego voy a estar utilizando uno que utilizo para contornir mi rostro también Pero es más oscurito así que lo vamos a estar aplicando Y vamos a estar difuminando también Porque no quiero que queden así como que muy marcados los colores Ahora voy a estar utilizando este primer que es de la Splash Y uno de los iluminadores de Huda Cualquiera Cualquiera de ellos Y vamos a hacer una mezcla Con el primer de la Splash Y vamos a realizar un delineado El delineado me gustó porque a pesar que lo hice con iluminador Se veía sutil Ahora voy a pasar máscara Y voy a estar utilizando estas pestañas que a muchas les gustó Es la del medio Es muy linda Queda muy bonito en nuestros ojos Luego de haberlas pegado Voy a estar utilizando un lápiz negro en la línea del agua superior Para que tenga un mejor acabado en nuestros ojos Y también vamos a estar utilizando el mismo color más oscuro Pero lo vamos a aplicar debajo de las pestañas Y también en el lagrimal voy a estar utilizando iluminador Puede ser cualquiera de estos cuatro Bueno ya que estamos acabando con los ojos Vamos a empezar con la base Y vamos a aplicar con esta brocha de luz Esta base la dejé de utilizar porque Pues la verdad sí Temo que se me acabe porque es muy buena Es más para las chicas que tienen piel grasa Les funciona súper bien Luego después voy a estar utilizando el mismo corrector Que utilicé en los párpados Vamos a poner solamente unos puntitos nada más Porque la verdad Este corrector sí tiene buena cobertura La verdad que sí me agrada Solamente lo voy a utilizar en algunos puntos nada más Y voy a estar utilizando esta brochita pequeña Para difuminar Luego voy a utilizar de esta paleta Un color como un color vainilla Y lo vamos a aplicar encima del corrector Esto nos va a ayudar a sellar Y para que bueno Como yo tengo la piel grasosa Para no Para no así como que sudar Y me duele un poquito más tiempo Lo que es la base Después vamos a hacer contorno Y vamos a utilizar cualquiera de los colores oscuros Y vamos a marcar lo que son los póngulos Y también voy a estar aplicando En los laterales de la frente Luego en el hueso de la ceja Voy a estar utilizando El color vainilla Que apliqué para poder sellar el corrector Luego voy a utilizar un rubor cualquiera Que sea en un tono naranjita O en el color que a ti más te guste Y luego nos vamos con el iluminador A mí me gusta también el de Huda Beauty Cualquiera de ellos Pigmentan muy bien La verdad que me gusta Y me gusta porque Hace como que cuando te pones en el maquillaje Así sea sencillito Hace que se vea como que más fresco A mí me gusta como se ve Y luego en el labial Utilicé el labial Tisha De la colección PAO De YC Collection Este labial me gustó Porque se ve muy sutil al maquillaje Muy bonito Y muy fresco Después de utilizar el labial Vamos a aplicar máscara Aquí voy a pasar bastantes capitas En la línea del agua Voy a utilizar un lápiz bronce Este es de NYX Y la verdad que este color me gusta bastante Es uno de mis favoritos Y bueno eso sería todo chicas La verdad a mí me gustó este maquillaje Utilizando contorno e iluminadores Creo que se puede lograr Hacer un maquillaje muy bonito Y muy casual Y bueno eso sería Mi aporte para el día de hoy chicas Espero que les guste Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye